Estamos saliendo aquí de este barrio, en Nueva Delhi, y pues este es como un retrato de lo que es la vida cotidiana en esta ciudad. Vean nada más. Bueno, por este lado, mis amigos. La gente pita de todo, ¿verdad? Bueno, eso fue este pequeño recorrido por esta colonia, o el barrio más que nada. ¡Chao! ¡Ut! ¡Le había puesto!